20 años de Premio Mandarache H, que sin duda es la marca de Cartagena, es el emblema, el referente de la cultura, sobre todo del fomento a la lectura, y con el premio que consiguieron también en el año 2014 del Ministerio de Cultura, el Premio Nacional de Fomento a la Lectura, y es una práctica, sin duda, que se copia, y nos llaman de todas las ciudades de España, que ahora ya ha iniciado su proyecto de internacionalización a orillas del Mandarache, que sigue teniendo, y este año, con los 20 años, quieren también romper y tener una cifra récord histórica, el mayor número de jóvenes estudiantes que forman parte del jurado, es el mayor jurado literario juvenil. Tienen en común un leitmotiv que recorre todos ellos, que es el tema de la supervivencia. La lucha por la supervivencia es algo común que une a los tres protagonistas de las historias. Yo creo que son tres libros muy bien escogidos, y que os van a encantar, y que van a conectar de una manera o de otra con vosotros. ¿Sabéis por qué funcionan los libros del Mandarache? Que son un poco distintos a lo que el mercado nos da, a esta cosa de entretenimiento, ocio y tiempo libre. No, no. Son libros que a veces plantean realidades que son como difíciles, o que plantean preguntas complejas. ¿Sabéis por qué funcionan? Porque no os los damos de manera paternalista, como si quisiéramos que aprendierais algo. Ahí no hay ningún conocimiento que queramos que aprendáis. Lo que queremos es, y nos pasa también a los profes que leemos esas lecturas, es hacernos preguntas con vosotras y con vosotros alrededor de esos libros. Porque no nos dan respuestas esos libros, nos dan dilemas complejos del mundo en el que vivimos hoy.